¿Qué es la Universidad Católica de Santa María de Arequipa? Soy Alberto Briseño Ortega, vicerector académico de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú. Soy un convencido de que en este mundo globalizado, universidad que no hace movilidad estudiantil y de docentes, no está a la altura de las circunstancias porque nadie es dueño de la verdad. Es bueno que cada estudiante, cada profesor vaya a otras universidades, conozca otras realidades porque ahora todos estamos globalizados. Una vez que las universidades estemos realmente integradas y conociendo nuestras realidades, los aportes van a ser mejores porque definitivamente la gobernabilidad también tiene que ser de acuerdo a las regiones vecinas. Mediante la investigación, mediante el conocimiento, mediante los objetivos comunes que tenemos, es fácil integrarse, ajenos al factor político, al factor de conveniencias. Cuando nos unimos por objetivos comunes fundamentales, es muy fácil integrarse. Creo que podemos ser los pilares de la integración. Universidad Técnica Particular de Loja